habría que prevenir a la gente de estas cosas enseñarles que la inmortalidad es mortal que puede morir que ha ocurrido que sigue ocurriendo que no se muestra como tal nunca que es la duplicidad absoluta que no existe nunca en los pormenores sino en el principio que algunas personas pueden cubrir su presencia a condición de que ignoren el hecho al igual que estas personas pueden detectar la presencia de estas gentes también pueden ignorar que pueden hacerlo que la vida es inmortal mientras se vive mientras se está con vida que la inmortalidad no es cuestión de más o menos tiempo que no es una cuestión de inmortalidad que es una cuestión de otra cosa que permanece ignorada que es tan falso decir que carece de principio y de fin como decir que empieza y termina en la vida del alma desde el momento en que participa del alma y de la prosecución del viento miren las arenas muertas del desierto el cuerpo muerto de los niños la inmortalidad no pasa por allí se detiene y detiene y los esquiva en lo que respecta al hermano menor se trató de una inmortalidad sin tacha sin sin leyenda sin accidente pura de un solo alcance el hermano menor no tenía nada que clamar en el desierto no tenía nada que decir ni aquí ni ninguna parte nada carecía de instrucción nunca llegó a instruirse en nada de nada no sabía hablar apenas leer apenas escribir a veces creíamos que no sabía ni sufrir era alguien que no comprendía y que tenía miedo este insensato amor que le profeso sigue siendo para mí un insondable misterio no sé por qué le quería hasta ese extremo de querer morir de su muerte hacía diez años que nos habíamos separado y cuando eso sucedió realmente pensaba en él te quería parecer para siempre y nada nuevo podía alcanzar ese amor yo había olvidado la muerte margaritura 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 ¡Suscríbete!